un saludo a todos cómo están cómo se encuentran nuevo para ganar el nuevo vídeo de octavos 3 en solución plataforma de inversión en la cual invertir personalmente y en la cual estoy ganando dinero de forma pasiva y tranquila no me están pagando publicidad por esto pero lo traigo porque dije que plataforma que esté funcionando que está pagando y la cual invierta voy a hacer un progreso diario realmente para ir dando las buenas nuevas ok esta plataforma me gustó el primer día que la traje actualmente tiene ya les voy a decir cuánto tiene funcionando octavos 3 tiene cuatro tipos de planes de inversión pero actualmente tiene funcionando mira que está tiene funcionando 43 días tiene en total de depósito 818 mil dólares y en retiro 174 mil realmente la plataforma te ofrece cuatro planes de inversión y está bastante buena ya te voy a decir cómo ganar dinero con ella obviamente hay que invertir por lo menos 10 dólares en adelante pero te genera un 2,16 por ciento diario de forma tranquila y pasiva porque digo tranquila vacía porque las plataformas que te ofrecen grandes porcentajes diarios uno se va a dormir como que será que mañana amanece o perdí mi dinero entonces no se consideró inversión de nadie así que son inversión personales pero les muestro dónde estoy sacando algo de dinero bien entonces yo dije bueno como dice por ciento no es mucho pero por cien dólares me genera 2,16 dólares no entonces está bastante bien te ofrece cuatro planes de inversión seis días dos días tres meses y un año está súper bien la plataforma de verdad que sí y lo importante es que hay que diversificar las inversiones tenemos que aprender eso diversificar las inversiones no poner todos los huevitos en una sola cesta por ejemplo yo tengo en w tc un gran porcentaje en los monos en investing en octavos y en uno que subí con ct h algo así que subió y esté más temprana ahora que está bastante bueno también y bitcoin cast también que me metí hace poco vale están funcionando bastante bien en pokemon fui también tengo pero diversificar las opciones porque somos sabemos cómo funciona el mundo de las inversiones acá entonces hay que aprender bien otra cosita es el tele grande ello está por acá vale cualquier duda con youtube le pueden escribir acá realmente está funcionando bastante bastante bien y también tenemos por acá que vamos a llegar casi a los 10 mil seguidores muchas gracias a todos por el apoyo de verdad que si día a día somos más día a día crecemos más hemos estado creciendo una barbaridad se les quiere se les aprecia y si quieren sorteo pidan queremos sorteo también como ustedes saben tengo una inversión activa de 100 dólares podemos este el soporte que van a ver por aquí podemos invertir a partir de 10 dólares en adelante ok tenemos cuatro planes de inversión si quiero invertir le damos aquí en mike depósito que aquí vamos a invertir en algunos de los planes ok para depósito tener ese 2,16 por ciento diario y algunos dirán tan poquito así es poquito el 2% 2,16 por ciento diario pero como les digo diversificar las inversiones y estar un poco más seguro y más tranquilo que si te dan el 1 por ciento diario no te garantiza que la plataforma al día de mañana no se vaya y se desaparezca si tienes razón ok pero en mi experiencia he visto que la plataforma que menos paga son las que más duran y que las que más pagan son las que más rápido sean con el dinero ok actualmente la plataforma está funcionando y está ya le sacado dinero bastante bien entonces mira tenemos el 6 días 12 días 3 meses y un año lo que sí les recomiendo es que inviertan en 6 o en 12 días porque porque hasta ahora todas ofrecen el mismo porcentaje o sea si el de tres meses me diéramos porcentaje de invertir en tres meses o el de un año pero todo hemos ofrecido porcentaje entonces aprovecharlo de 6 y 12 días para generar ese dinero completamente de interés de forma pasiva ok entonces ustedes ponen acá qué plan quieren y después que pongan lo bueno es que miren pueden depositar desde perfect money bitcoin litecoin 2 y con este aerónico en casa ttr trs 20 tron bnb está súper súper bien realmente que si la plataforma de octubus 3 ok como les dije es una inversión personal que tengo el que quiera sumarse bienvenido sea el que no también pero hay que aprender a diversificar las inversiones y no tener los huevitos en una sola sexta ok no olviden suscribirse dejar un buen like si quieren sorteo digan queremos otro yo no voy a retirar cuatro dólares no voy a retirar cuatro dólares voy a juntar más en la plataforma de forma pasiva para ver si hago otra reinversión y el material y obtiene pagando funcionando no me está haciendo millonario pero me está haciendo ganar ingresos pasivos de forma tranquila eso me encanta en 12 días puedo generar cuánto 2 4 6 8 10 como casi 32 dólares de ganancia no me cae mal ok y de forma pasiva tranquila tampoco al terminar el ciclo de inversión puedes sacar todo tu dinero y no te cobran absolutamente nada y como le di forma es que ustedes hacen un retiro y de forma inmediata les llega la cual es de forma inmediata mover como bitcoin vamos ahí yo invertí en chile y si me ya por las bolas este pero bueno vamos a ver entonces forma inmediata me encantan los retiros de verdad que me fascina eso de manera inmediata y bueno sin más que decir gracias a todos por el apoyo por ahí se viene unos sorteos buenos con w tc pendiente del canal pendiente de telegram suscríbete en todas mis redes sociales se les quiere cuídense feliz día hasta luego chao